de hecho ahora mismo si nos sale que es mayor nuestra victoria es que ahora le vamos a atacar por la espalda con estas estos no me hacen falta así que nos vamos a retirar sin problemas que cobardes o sea es que estamos ganando la batalla que no huyan vale ahí ya van cayendo vale ahí ahora luego podemos finalizarlo más adelante 45 ahí han perdido muchos de golpe esto finalizamos y ya está si no es que va a quedar un vídeo muy largo vale ahora fijaros bajas han tenido bastantes y nosotros vamos a poder recuperar mientras que ellos han perdido muchas unidades ahí y tendrán tantos frentes abiertos que yo creo que se pensarán dos veces a dónde ir uff es que la infantería mata bastante lo que no nos mata mucho es la los arqueros pero la verdad es que la unidad de los espaderos estos está genial los hostiladores suya han hecho bastante daño en 180 ahí donde los veis pero luego los lanceros y demás no han hecho mucho y encima es eso porque han querido perseguirme que si no que si no tela tu ejército ha sufrido bajas y necesita reclutas nuevos si lo sé vamos a recomponer ahora yo supongo que en el paso de turno se recompondrá un poquillo separatistas árabes semi-muerto en combate imperium nada todavía más impresionada la noticia llegan sus logros años de construcción donde se construye un edificio de esta cadena de granjas genial se lo estoy haciendo lo que pasa que campos vale realmente no he hecho nada pero vale bueno pues ahí vamos ya bien aunque no van a salir rebeldes cristiano latino sube cada vez más 1 con 4 el paganismo celta a pesar de todo va a bajar ya son un 17% ahora si podemos seguir así ala que bueno han llegado ahí han dicho ala fuera muertos los juntos vale pues a ver como lo hacemos poquillo a poco unos 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 blancos los hermanos ariente el de occidente luego si es que no sé ahora como montármelo no me dan dinero encima ahora que soy la octava fuerza no 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 Vale, por lo menos ahí para dejar Que mejore, vale Las granjas me dicen que no Que no, que no gusta Podría hacer las granjas mías y ya está Pero lo voy a dejar así por ahora Es que meternos a cualquier cosa Que de aquí Básicamente es Perder felicidad Nada, pues entonces ahorremos No puedo Ah, la verdad es que aquí Con la esta no se puede reclutar Pues nada, lo que necesitamos es eso Convertir alguna de estas Que de hecho en el siguiente turno yo creo que vamos a poder Así que a por ello Ya que no No tengo interés Ahora mismo los ajones están Modo nómada Así que eso sí Que se queden por ahí Vale Vale Muerta por casas naturales Vale, lo impedimos y ya está Vale, este tiene ahí que recuperar Pero romano Cambio religioso de Britania Nueva religión Paganismo Celta La antigua religión era Paganismo greco-romano Vamos Que ahora han afectado A los druidas del rey Arturo Eso no me gusta Vale Ahí atacamos Es que van a apoyar Ahí los Eddablos Estos No, de hecho Quiero mantener Todo esto Más o menos Cada vez Creo que voy teniendo Más Cristianismo latino ¿No? Vale Pues estamos pillando Ahí toda la costa Estos son Los galos ¿No? Paganismo greco-romano En el nombre del estado Bienvenido Habla como amigo O como enemigo ¿Trabajar con vos? No creemos en Pazando el tiempo Este personaje Tiene habilidad Sin asignar Munición más Tres Defensa cuerpo a cuerpo Venga Pues a por A por ello Entonces Vale Pues a ver Mercader Atacante O mercader Listo Y hay Algo También lo de la felicidad Y va a seguir subiendo Y poco a poco Nos estamos haciendo Con el control El control De la galia Vamos Lo que Bueno Luego se conocería Como Francia ¿No? Los juntos Ahí Los unos Vale Ahora mismo Estoy teniendo Mucho interés En eso En pillar Todo lo posible Por aquí Lo malo es Lo que cuesta Luego convertirse A una religión Es lo que me fastidia Es una asignada Pero está Diciendo La verdad Más que nada Porque yo quería Relaciones comerciales Pero Ya vemos Me fastidia Lo de los anglos Pero bueno Si lo completamos Coste de reclutamiento Vale Pues vayamos Terminando Es que no quiero Convertirlo En eso Y esto Sería convertirlo En Abrevaderos Yo es que realmente Lo de la influencia Religiosa Latino Me gusta Improvencia 11 Y encima Con osmosis Y todo Cristianismo Arreano Es el que está Abajando Lo que necesitamos Mucho Mucho Más Un público Más Dos Debo Germán Y Guerreos Vale Quizás Si me interese Meterlo Más En Este Yo creo Que lo ideal Es ponerlo Aquí Y pillar De los que Magaudas Vale Joder Que barato Son Partida De guerreros Germánico Yo creo Que este Sería el mejor Francos Los ballesteros Que no lo veo Tanto Pillamos Yo creo Que partida De guerreros Germánicos De estos Hay con Un lach Y demás Y Vamos a Meternos A dar El pelo A los A estos De Del norte Los Jutos Ahí Más Que nada Porque yo Quiero La ciudad Esa Unos Blancos Lo malo Es que Va a ir Muy para Largo Pero bueno Lo que quiero Es como Dejar La ciudad Defendida Aunque bueno Antes de Meternos Yo creo Que Si Mejor Sería Lo mejor Centrarnos En el Imperio Romano Seguir Expandiendo No Seguir Teniendo Más Terreno Y Ir Haciendo Cosillas Britania Vale Si O sea Pillar Cuatro Por ejemplo Estaría Guay Y aquí Hay que Mantener Todavía Desarrollo Osmosis Vale Tradiciones Locales Tradiciones Locales Igualmente Sigue Bajando Yo pienso Que creo Que El camino A seguir No es que No creo Lo veo Lo veo Chungo Esto A ver Si Me bloqueo El reclutamiento De leva Germánica Pero ya Está Pues mira A lo mejor Unos Tres Más Estará Bien O puedo Vale Cuatro Metamos Cuatro Y ahora Pues iremos Hacia el sur Aniquilamos A esos Galos Y ya Está Para impedir Que metan Cultos Greco Romanos O Cosa De Estilo Y De Paso Expandir Los Más Para Abarcar Más Romanos De Cristianismo Latino Lo están Desolando Que me Dices Madre mía Esto no hay Algo que pueda Hacer para Pasarlo Rápido Abarico Osea Lo han destruido Bastante bien Agarico Bueno por lo menos Esa alianza militar Me permite Ver la zona Nos rechazamos Ya tuvieron su oportunidad Vale Así Yo creo que han visto Ya las tropas Que tengo Osea Laia me refiero Y ahí ya Pues han empezado De Hostia Puta Hay que Pactar 426 Es que esto Para cargas Va a venir Perfecto A ver si podemos Hacer que Salten Rebeliones Es más o menos Mi objetivo A lograr Pero lo veo complicado Pero Igualmente Podemos intentarlo Vale Ahí ya están Luchando Uff Los han hecha Bastante guay No Más que nada Porque tienen Territorios Que yo Quiero Rebelión Inminente Si Lo sé Lo sé Ala Rebelión Apaciguada Y esta Y esta Si que se va A apaciguar Ahora en breves De hecho Voy a hacerlo Muy a propósito Las hemos dejado En modo En modo Nomada Bien Porque lo quiero Mantener A ver si podemos Aumentar el número De 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 cristianismo Latino A pesar Que era con Un 30 Prosperidad Indigente Es que Que me agarréis Ahí En plan Como vencerles Nobles Nobles germánicos Y como tienen Nobles germánicos De guarnición A ver No estoy investigando Tecnología De acuerdo Vale Pues la gran sala Ahí Y aquí Hombres de madera Bien Ahí está Pasándola Algo No sé Un avión O lo que sea Debería alzar Al saltar Ahí Por supuesto El abastecimiento Ahí Para que vaya Rápido Ahí Lo sabía yo Que van a salir Los rebeldes Ahí Me gusta Me gusta Vale Unos blancos Siempre broma No de oriente Vale Vale A ver Que va pasando En los anglos Y más Pero los anglos Me da la risa La verdad Si no bondese Joder Dejero Buen augurio Es que se van a volver A revelar Bueno Por lo menos Ahí Le relajamos Un poco No sé Por qué Vemos Todo esto Pero bueno Ah bueno Aquí está Mensaje de eventos Enemigo Muerto En combate Vale Población Contrariada Mantenimiento De edificios Por qué Por inmigrantes Saqueo Nivel de dificultad Personaje Alimentos Pero si Estoy viendo Alimentos La diferencia De religiosas Lo entiendo De hecho Quiero seguir Aumentándolo Más Pero Ahí De hecho Religión Mira ya Ya va a superar En nada Bueno Pero igualmente Lo voy dejando Por aquí Porque si no Los vídeos Se van a hacer Muy largo Porque he grabado Tres de golpe Bueno Por lo menos Esto ya Les hemos dejado Bien jodidos Y estos Están ahí Luchando Y demás Están Fatal ¿No? Pues eso Espero que os Este gustado La serie Joder Ahí tela Lo que hay Y ya En el próximo Vídeo Pues Vamos a ver Cómo vamos Tirando De momento Como veis Lo que no es Verlo así Hemos conquistado Toda la costa Aquí Hemos Frisia Bélgica Lund Hemos Hemos ido Haciendo 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 La costa ¿No? A ver Si ahora Podemos Ir Hacia El interior Y Hay Expansion A tope ¿No? En fin Señores Cuidaros Y nos vemos En un próximo Vídeo Deos volt Haciendo 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 Gracias por ver el video.